Porque si a ti te van a... Tú eres un tipo fuerte, hétero, vea. Entonces tu mujer te va a... No hay manera heterosexual. Primero porque si tu mujer viene, ¿qué vas a hacer tú? Aquí usted ya no se ve caballeroso. Aquí menos. Y si te tiras... ¿Cómo tú te ves aquí? Dime, dime, dime. Me veo varonil. Señores, Cinta U te premia y premia tu fidelidad. Y gracias a Alex Diamond Joyería ahora cada entrega de Cinta U a ti que eres fanático de los Cinta U te vamos a premiar y vamos a dar una cadena de oro espectacular de Alex Diamond Joyería. ¿Qué tienes que hacer? Me vas a poner acá yo quiero la cadena y la mejor parte de la entrevista fue esta. Dependiendo de tu respuesta pues sacamos el ganador. Así que fájate, escribí mucho y fájate a escribir algo chévere para que te ganes esa medalla de oro. Alex Diamond Joyería está ubicado en Estados Unidos. Tenemos diferentes localidades. Sigue a roba Alex Diamond Joyería sin tabú by Jessica Pereira y qué parte de la entrevista es la que más te gustó. Suerte. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube sin tabú by Jessica Pereira y qué honor recibir nuevamente en la casa a este joven talentoso emprendedor súper hiper mega buen padre buen amigo trabajador pero lo mejor del caso es que usted ha conectado con él porque en cualquier videíto que se encuentre viral lo lleva en su corazón y ha disfrutado de alguna manera o de otra algún video de viralización de este venezolano maravilloso. Marco, bienvenido. ¡Bravo! Mi amor micrófono te acojo míralo está ahí está aguantándose espérate aquí micrófono ahí, ahí ahí, ahí está bien bueno Jessica vamos aquí a lo que tú digas lo que prometo no mentirte no me dejes si me vas a borrar a la mitad de la entrevista no, no, no vamos con todo familia lo que pasa aquí se queda aquí y en los millones que esto agarre pero vamos a contar como es ¿verdad? ok vamos a contar las cosas como es vamos a empezar diciendo que este es el segundo video que grabamos juntos para este canal porque primero fue con Pollito con Tibi ¿tú? Pollito, Tibi Moisés tú, yo y ya sí, nosotros y le pasamos ¿no quieres más? la pasamos divino más bien en ese momento sin tabú como que vivió una evolución porque tú estabas como más recatada en ese momento dijimos un par de cosas y tú ya, uy, uy como yo dije perdóname Jessica vengo del futuro y sé cómo es tu programa en el futuro y quise hablar como era pero tranquila no estás preparada y por eso vine hoy ya estoy adecuado al programa pero tú entiendes la línea del programa sí, claro yo no quiero problemas ¿ah? no quiero problemas no, no los problemas los voy a tener yo desde que comienza a hablar mierda sí, uno se toma sus copitas y sus cosas uno disfruta pero mira suelta lo que quieras ok, Marcos para empezar con tu vida picante necesito primero hablar por respeto a tu esposa que me parece hermosa bella maravillosa extraordinaria y te lo dije cuando estábamos con mi esposo comiendo con tus managers y tus compañeros que además de que la tipa está buenísima tiene un cerebro demasiado avanzado ¿cómo tú la conociste? mira yo la conocí a ella yo estaba en la inmunda estaba curtío una gente tenía un reloj de como de 10 dólares que me había comprado en una vaina que se llamaba Forever 21 estaba en la inmunda cuando iba en la inmunda es la re inmunda esta mujer tenía la última run rover vivía en un townhouse ganaba 4 mil 5 mil dólares semanales una locura y yo no sé qué brujería le dio porque yo no yo no de verdad no sé hacer brujería yo yo no hago brujería yo culeo bien que es mejor que la brujería no haga brujería culea sabroso entonces yo ella me conoce y empieza yo hacía videos pero ninguno se había pegado pero le salió uno a ella pues y de repente la tipa me cuenta en nuestra larga relación que me vio y se obsesionó pues tuvo una fijación y yo hago un showcito un día en un bar para 50 personas porque yo todo el tiempo se me ha dado lo de tirar la comedia pero yo estaba sin dinero ¿me entiendes? yo estaba con una chemisilla una cosa precaria y ella llegó al show yo termino mi show y me bajo a compartir con la gente pues con la gente que fue y a mí nunca se me olvida estar hablando con un pana mío y la tipa estaba cargando el teléfono sola con una falda abierta el pelo por aquí la vaina y esa tipa estaba aplaudiéndote en el show y yo dije bueno no estoy al nivel ¿verdad? ni monetario ni nada pero uno es el hombre bueno en búsqueda de penetrar lo que viene siendo el cubículo uteral uno bueno uno es esperanzado porque no hay no hay nada más esperanzado que el hombre pobre el hombre pobre vive con las esperanzas que lo pueden meter a todo el mundo y bueno y lo intenta y me acerqué y ella empezó a hablar conmigo con el tiempo me hizo saber que ella se puso a cargar el teléfono ahí para esperar que yo le sacara conversación o sea yo no yo no me culio a mi mujer mi mujer me culio a mí y ahí nos conocimos y de ahí hasta el sol de hoy nunca nos separamos ahí juntos para arriba y para abajo cuando dices que nunca te separaste dijiste que no ibas a decir mentiras aquí no, no, no nunca se han separado ni un poquito peleamos una vez nunca lo he dicho una vez nos separamos pero fue interno fueron como tres días pero mi esposa me dice que me tengo que separar en la casa tú puedes lo que te dé la gana pero te vas a dormir para este cuarto porque no te vas a por ahí con cuatro pu**as ni usted se queda ah, te quieren separar tú no me soportas anda a dormir ahí pues entonces nos separamos por interno en la casa siempre ha sido por mi culpa Jessica esa mujer es impecable ¿qué te descubrió? bueno, no tú sabes que este este como como es que como es que dice aventura la aventura es más divertida si huele a peligro uno he pasado por momentos de inmadureza en mi vida que de verdad este uno del hombre es muy inmaduro Jessica uno del hombre es muy inmaduro ¿cuántos años tienes? yo este de 22 carrera artística ¿de edad? ah, 36 ¿y en qué momento entra tu inmadurez con 36? no, la inmadurez entra cuando tú estás tú estás Jessica eh aquí puede ser grosería estás mamando estás sin plata estás sin nada y de repente la vida te cambia de un giro a otro entonces yo trabajaba haciendo delivery trabajaba pintando trabajaba de promotor de una discoteca en la puerta como los promotores Miami los promotores se paran en la puerta y traen gente y por cada gente te dan 10 dólares y yo trabajaba de promotor y entonces la vida es que yo un día estoy diciéndole a la gente entra, entra para que me den 10 dólares por persona que entraba que pagaba un cover de 20 y 3 meses después estaba presentándome en la discoteca full entonces ella tuvo como que vivía esa quizás esa inmadurez de 0 a 100 de yo no tener nada tenerlo todo a pendejeras de uno a creerse uno dueño de tú grabas tú grabas con mujeres demasiado bellas incluyendo Michelle LeWine incluyendo muchísimas otras famosas de nivel como se dice en la jerga callejera ¿cómo cómo haces para tratar de diferenciar este culo no se lo puedo meter ni va a pasar nada la quiero como mi amiga a que está buena lo puedo hacer esto y mi esposa no se va o sea ¿cómo tú manejas eso? lo que pasa Jessica es que no hay culo que tú no se lo puedas ver en el mundo de la p*** en el mundo de la p*** tú puedes vivir la fantasía que tú quieras traer a quien tú quieras una mujer hombre te podrá decir que no pero en una p*** no puedes evitarlo porque esa es tu fantasía entonces nada bueno este como decimos en mi país este uno uno libera presión por otro lado pero la realidad es que las mujeres con las que trabajo son las mujeres que con las que menos puedo este en algún momento pensar tener algo primero por el nexo profesional eh segundo porque no hay no hay como ese interés y cuarto para cuarto me salte el tercero pero me guardo el tercero el tercero el de la p*** cuarto mi Jessica es porque cuando tú vas a grabar y eso si lo veo bien profesional esa es mi empresa yo no busco mujeres que me vayan a raspar yo busco mujeres que me vayan a rating que estén conectadas en lo mismo que yo no sé si me entienden y ese es el gran tema yo entiendo que creadores de contenido llevan a mujeres porque se las quieren y las venden hacen casting yo la mayoría de las mujeres con las que trabajo en ese tipo de videos están casadas o son novias de mis amigos la mayoría de las mujeres que tú ves en mis videos son la novia de Angel la exnovia de Richard mi amigo son las mujeres que frecuentemente ves en mis videos para evitar ese problema ¿me entiendes? pero tu esposa nunca se ha puesto celosa por una claro sí 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 pero con razón porque entonces tú sabes uno 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 a veces dice buenos días ¿cómo estás? querrás un café ¿cómo te sientes? yo la entiendo todo ha sido culpa mía nada de ella es una mujer impecable ¿por qué tú saludas tanto? yo soy saludón yo también soy saludón a mí me gusta saludar a mí me gusta ser cordial chicas varias pero nada Jessica yo fui muy pobre yo no me cojía yo mismo Jessica yo me iba a hacer la p*** y la mano se me hacía la dormida yo era pobre y feo Jessica y solo me quedó lo feo entonces coño y en algún momento coño pónganse en mi lugar porque la gente te juga coño en algún momento coño seguí feo pero ya no pobre y coño tener oportunidades es difícil Jessica es complicado es complicado ok ¿cómo mantienes la pasión con tantos viajes? yo sé que a lo mejor te parece una pregunta cliché pero no es fácil ¿por qué lo digo? porque el cerebro se te abre cada vez que tú viajas ejemplo vas a México y ves otra cultura vienes a República Dominicana ves otra cultura cuando dice cultura te refieres a mujeres ¿verdad? aquí estamos sin tabú sí a mujeres ok ajá estoy hablando de cultura mujeres que están buenísimas esos culos hablando de esa cultura qué cultura tiene Dominicana vale qué cultura tan linda oye qué cultura tan espectacular qué cultura tan increíble entonces ¿cómo tú haces para controlar con los años porque te perdonaron tus vainitas al aire pero llega un momento donde ella dice esta es la última y ya y además de eso llegar a tu casa explotado a ver a tu mujer con dos niñas la presión de la familia los verdaderos problemas porque los verdaderos problemas no están aquí los verdaderos problemas están en tu casa y mantener esa llama de que tú la ves y tú dices se me para el huevo como si fuera la primera vez que la vi cargando el celular yo creo que el hombre perdura y eso tengo esa teoría perdura con una mujer que se le para el machete para siempre yo si mi mujer no me citara si yo no deseara a mi mujer como la deseo que yo estoy en un viaje y yo veo una foto de mi mujer una vaina y me vuelvo loco yo no estuviese con ella Jessica mi mujer para que sepa y aquí te lo digo ella se ha molestado pero qué tanto mi mujer yo yo nunca estuve en mi vida con alguien que fuese tan buena en la cama como mi esposa para mí mi esposa tiene el top one el feeling que tengo con ella la vaina lo que me hace eso yo entonces ahí no hay manera no sé si me entienden y me tienen agarrado y esa pasión nosotros no la forzamos porque hay unos niños hay una vaina no tenemos que estar si no estamos juntos en cuatro días y no se dio no se dio qué pasó cuál es el problema pero el día que se de aquí nos damos con todo con los tobos tírate para allá repose para acá qué pasa aquí que nos vamos a amar te mamos el culo mamame el mío nos mamos los culos juntos peguemos los culos raspemos el culo tírame para allá yo te tiro para acá yo no he perdido esa conexión porque el día que ella la pierdo yo la pierdo yo creo que nos tenemos que separar porque eso es mentira y que hay más allá que la familia y no le voy a hacer daño a mis hijas sin tener deseo por la mamá no sé si me entienden no se lo voy a hacer yo deseo a mi esposa y yo le hago una videollamada y yo le veo la boquita y yo digo hijo de puta qué rico esa boca de esa tipa vale qué rico y es aquí y ella está despelucada amamantando a la niña porque cuño no ha dormido y vaina entonces esa llama está ahí prendida qué quiere que te diga no sé cómo la no sé no nos inventamos vaina a veces ella me sale con su traje gatúbela y vaina ella se disfraza de gatúbela ella se disfraza ella se disfraza de policía se disfraza de gatúbela tiene unos hilos negros que me vuelven loco y siempre me sale con vainas pero pero nada yo mira hasta una vaquita muerta mami yo una vaquita muerta que ella la disfruto ella se tira para un lado y yo conecto lo que vienen siendo los vagones del tren y yo con eso soy feliz el día que no del lado de ella o mío creo que hay que separarnos porque eso es mentira que tú puedes ver una relación siendo feliz sin eso ¿no? me encantó la parte de la monedera del culo mamá eso mutuamente el culo sí mira Jessica fue profundo a mí me a mí me ha mamado mi culo ¿verdad? pero fíjate ¿dónde está el error? ¿qué pasó? ¿por qué no me compenetré con una lengua cruzando las esfínteres y las rayas de mi alma? primero porque yo soy muy aseado y el culo por más que lo limpien en las rajas quedan sus porciones de m*** Jessica no hay manera y yo siento que uno se puede morir una vaina en el estómago más sin embargo uno llega borracho y uno bueno ajá se da sus m*** pero no hablamos de la que le doy a mi mujer porque entre la sociedad es normal lo que supuestamente no es normal que ya deberíamos normalizarlo o sea los hombres les gusta su m*** si lo que pasa es que no es heterosexual porque Jessica mira yo te lo voy a poner aquí a usted tú me ayudas con el micrófono ayúdame aquí papi tenlo aquí tú chibuito a ti si no te va a marcar tú tú sabes que tienes el culo peludo porque si a ti te van a marcar el culo ¿qué pasa? tú eres un tipo ¿no? tú eres un tipo fuerte hétero ¿vea? entonces tu mujer te va a marcar el culo no hay manera heterosexual primero porque si tu mujer viene ¿qué vas a hacer tú? aquí usted ya no se ve caballeroso aquí menos y si te tiras ¿cómo tú te ves? dime, dime, dime me veo varonil entonces ¿qué pasa? ¿y cuál fue mi experiencia? y te la cuento yo lo aguanto aquí caballo ponle una vainita ahí mi experiencia Jessica fue que mi primera m*** que me la hizo mi esposa llegamos borracho un día él me dijo estaba llegado borracho con ella entonces y hacer el amor al estacionamiento abrir la camioneta el estacionamiento coño no sé ponte ahí en cuatro con un ampeo que nos vi no sé me daba por ahí ¿no? yo creo que era por la camioneta porque como nunca tuve carro entonces quería aprovechar la camioneta el carro te excitaba el carro me excitaba porque yo nunca tuve ahí te voy voy a contar mi primera vez por favor los que hacen la tapa de YouTube la primera vez que le van a ver el c*** Marco así se va a llamar esto yo creo que aquí viene el problema yo me pongo juguetoso entonces bueno mi mujer empieza a darme unos besos lindos preciosos empieza a bajar y ella siempre oye había un límite se respetaba de la bola para abajo no pasaba nada se entendía que de la bola para abajo había una pared que no se podía cruzar pero un día estábamos borrachos y yo dije bueno ¿sabes qué? y una vez que me gruezo y no me incomodó tanto ¿sabes? que me metí un dedito ¿tú dices ya? un dedito ¿verdad? para lo que uno se ha lanzado en una indigestión pero aquí te viene el problema es lo que yo acabo de hacer estábamos en la ducha nunca se me olvidaba imagínate que delicioso esto te lo voy a escribir llega borracho con tu pareja en una borrachera pero inmunda divina quítate la ropa besando te metete en una ducha y prendes esa ducha una vaina que te vuelves como loco y de repente empieza una besadera te besan y van y van para abajo y cuando fue para abajo obviamente yo entendí dije bueno es el momento ¿sabes? porque cualquier cosa se lo puedo se lo echo a la borrachera ¿me entiendes? y mañana me quejo y digo estaba muy borracho y brother te pasaste porque no era mi intención pero cuando yo veo que mi amiga va bajando ¿verdad? yo dije está incómoda porque coño y yo la voy a tener que poner un collarín porque está intentando meterse para abajo yo tengo que voltearme Jessica y yo me volteo y vine hacia la pared de la ducha ¿y qué crees que iba a hacer? me apoyo ah bueno y les pregunto ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿van a perder los dientes contra la baldosa? y yo me apoyé y está bien estaba sabroso pero yo me sentí como tan mal no sé yo y lo peor es que cayó el agua había el agua caliente había vapor y yo me reflejaba como en la baldosa marico y y yo como que me veía la cara marico y y y el de la cara como que era otro tipo que no estaba borracho y me decía tú si eres sinvergüenza vale que coño tú si eres cochino vale te estás mamando el culo pan no sé no vi una experiencia pero no me quedé con esa ¿qué hiciste? no me emborraché otra vez porque dije no me no me la o sea el día siguiente tenía como recuerdos que como que hubo unos lenguetazos cool pero dije vamos a repetirlo pero sabes no estaba tan borracho ¿y qué pasó? definitivamente no me gustó una vez intentamos el tema del dedo empezamos por suaves suaves sobadas le recomiendo a los amigos que quieran experimentar con las esposas este no pueden haber uñas hechas con suarovsky cosas no tiene que ser limpio y hay que experimentar primero con este ¿por qué el culo? hay que convencerlo ¿no? ¿sí o no compadre? es así tú no puedes venir de una vez a que me chondeo ¿no? hay que irlo sobando ¿me entiendes? con un ritual voy para adentrico tú haces una cosa ¿no? hay un ritual y entonces empezamos primero ya yo sabía ya yo la segunda vez supe o sea como que estaba ahí pero la segunda me agarraron peor porque fue acostado nunca se molesta acostado y acá y es no es que no hay manera hétero no importa el hombre más duro no hay manera hétero y no me gustó porque yo me acuerdo entre mis borracheras decir como que oye no ya 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 no está gustando ya además Jessica yo no me afeito y no es yo no sé si es que ella está borracha pero no es no es cómodo y le besaste la boca después que ella te mueva el culo jamás jamás prefería divorciarme yo te voy a decir una cosa Jessica primero y además que yo decía me ama porque yo no mi culo no es estético yo tengo el culo para adentro y lo tengo lleno de pepas y entonces tú tienes pepas en el culo no tengo culo tengo pepas lo que me abulta lo que me abulta el culo son las pepas entonces ¿qué pasa Jessica? me tiran mi vaina y yo digo y la empiezo a ver este como pidiendo ¿cómo se diría John? como tratar estimulando el área pues creo que el culo tú lo hagas como así y él dice ¿quién es? tú lo hagas tú lo engañas y bueno y me metieron miedo y no no me lo disfruté hay gente que maneja teoría y sabes mujeres que que me dicen como que te lo hicieron mal porque yo como que una vez en la historia dije mira a mí no me gustó yo no tengo nada que ocultarle pero a mí me metió un dedo y yo sentí como si se me estaba prendiendo el culo adentro como si me lo estaban raspando o sea está bien que hay gente que le gusta yo me sentí mal yo sentí y hay gente no que te tuvieron que lubricar mejor y sus teorías y cosas pero yo creo que no no sé y el popper bueno el popper chévere yo te digo una cosa explícale al televidente con el microfonito en la boca que es el popper el popper es una vaina que mis amigos de la comunidad lo saben mis amigos bellos de la comunidad mi gente mi hermano de la comunidad toda la gente la mayoría de la gente que me rodea de la comunidad el popper es algo que tú un potecito chiquitico que tú como que lo destapas y por tres segundos este como que te llevo un viaje ¿no? ¿has usado popper? una vez lo hice una vez lo hice yo quiero probar el popper pero sabes que este como estamos como en una fiesta y alguien lo pasó y fue se metieron todo en el culo todo sí y mira el popper me empezó a jalar el jean y después me jaló zapatos franela todo y ya mi esposa me pudo meter en el puño no mentira no 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 pero yo como que bien pero no era como además que yo lo digo aquí abiertamente yo no tengo ningún puto vicio yo solo tomo alcohol que el alcohol igual para que sepan mata muchísimo pero entonces eso es el único vicio que yo tengo y una vez lo pasaron pero mis amigos de la comunidad mis hermanos me dicen que el popper te estimula el culo parece que lo estimula es como una anestesia es como no sé si será como una anestesia porque no lo he probado con esos fines pero me dicen que como que lo abre interesante pero yo y si sufra hemorroides no las empuja acuérdate que todo lo que sale entra también si sucede una hemorroide sale una hemorroide entra también no pero lo que te quiero decir es que no me llamó la atención y yo pensé que te lo juro Jessica yo digo porque no vamos te lo voy a poner si me hubiese gustado yo soy inventor si a mi me hubiese gustado me zampa mi dedito y porque no su vibradorcito pero no me gustó si no me gustó un dedito imagínate un vibradorcito si me entiendes claro la gente sostiene la teoría que mi mujer no estuvo en su mejor momento pero yo sostengo la teoría de que las mujeres que todo el tiempo y perdón que me extienden esto pero es que las mujeres todo el tiempo y que le quieren meter un dedo al marido ¿pa' qué? ¿pa' qué? el peso de tu marido no se hace lavado tú vas a meter un dedo y tú vas a encontrar cosas que allá adentro no vas a querer encontrar ¿me entiendes? es verdad o sea no entiendo cuál es eso hay a mí no me gusta no me gusta no te gusta ¿verdad? no yo entré un día y casi me da un galletón y entonces me insistí porque ustedes se ponen me hicieron así ustedes van ustedes lo engañan a uno ustedes van como ustedes están mamando lo que viene siendo el tronco la cabeza repudio iban bajando entonces por la bola uno dice coño qué cool en la bola uno pierde el control cuando llegan por la bola uno dice uno empieza a viajar y ustedes empiezan a bajar coño no sean así vale no no pero a mí no te lo juro Jessica no no en definitiva no me gustó no quiero decir en esta etapa de mi vida a hoy a hoy si me entienden no sé que yo saque un libro como mamá la mejor experiencia y me encanta mi mamá pero no Jessica no oye perdonen perdonen si se sintieron un poco un poco grotesco lo que dije pero es a manera informativa es dantesco fuiste dantesco es a manera informativa a manera informativa ok la mentira más grande que Juve te descubrió la mentira más grande que Juve me descubrió yo digo ella como si fuera mi amiga porque me cae bien como una vez me descubrió no voy a entrar en detalles pero una vez me descubrió que yo no estaba en un lugar que le dije que estaba y esa es la mentira más grande me dije que estaba ahí y mi esposa supo que yo no estaba ahí porque mi esposa trabaja con el cuerpo de inteligencia no hay manera que yo no yo le puedo mentir pero yo sé que esas mentiras mías son como cuando tú le mientas al FBI tú estás en Estados Unidos lo que te están dando es tiempo a mí me encanta esa vaina a mí me encanta yo la amo porque ella es así ¿me entiendes? en tu juventud me has dicho varias veces que eres una familia muy humilde muy pobre ¿llegaste a robar? pasó por mi mente pasó por mi mente en algún momento muy joven como que de repente hacer cosas no no legales para obtener dinero pasó muchas veces por mi mente pero tuve la bendición de créame en un lugar donde un lugar humilde pero créame con la mejor versión de ese lugar humilde entonces yo me crié con los chamaquitos que estudiaban que estaban centrados y entonces nosotros mismos como que nos protegimos y nos filtramos de todo lo podrio que estaba todo lo demás yo creo que eso me llevó a nunca cometer ninguna vaina no yo hasta el sol de hoy te lo puedo decir este no no soy un tipo que haya no haya cometido un delito hasta el sol de hoy gracias al señor ok tu mayor defecto soy muy no me disfruto la vida como me la tengo que disfrutar como me la tengo que disfrutar no no la disfruto no la disfruto Dios me dio bendición me dio unas hijas me dio todo y yo solo estoy concentrado en el trabajo concentrado en que a mi familia le falta una vaina estoy metido en la vida de los demás estoy pendiente que si yo esté bien que si el otro le vaya bien que si le consigo a uno que si le consigo al otro que si nada y me meto en la vida de todo el mundo trabajo por todo el mundo y y la mayoría de las veces me olvidó de mí no tomo vacaciones no sé lo que es ir a una playa no sé lo que es hacer un coño me compro ropa como me compré hoy porque entramos a una tienda y me compré ropa en cinco minutos y no ni siquiera disfrutas la tienda no disfruto un culo mi cerebro está en otra y ese es mi mayor defecto que eso es lo que es un temor que tengo yo digo te mueres mañana hueón bien bien lograste muchas cosas tuyas pero coño fuiste feliz pero yo estoy solamente pendiente de los demás no estoy pendiente de mí no tú no no nada y si estás consciente ¿por qué no lo cambias? porque no lo quiero cambiar porque no porque sencillamente quiero estar yo creo que no sé si es que me hace feliz ver a los demás feliz no estoy pendiente de de si yo estoy pleno o dichoso en eso yo estoy yo estoy viendo que que lo que mi familia está feliz que mis amigos están felices y eso es lo que me llena a mí yo creo que está ahí está el tema a veces a veces Jessica logramos cosas logramos mucho éxito logramos muchas cosas grandes pero en pero nos perdemos en ese logro o sea perdemos lo que fuimos yo soy un tipo bromista jodedor pero yo era una mejor versión de mí antes de ser famoso al cien te lo puede decir alguien aquí que compartimos yo era el tipo que todo el mundo quería tener al lado no pasa ahora yo era el tipo que todo el mundo quería compartir en la fiesta que le sacaba una sonrisa a todo el mundo si no es así una locura y toda esta fucking carga de tantas cosas que al final son una las resumimos como bendición pero a veces son bendición y también son karma y son ángeles pero son demonios que vivimos me fueron alejando de esa personalidad en protegiéndome creando una versión que pudiese llevar todo la familia la fama el peo y perdí mi esencia original y como lo sé porque vengo a grabar una película de la República Dominicana me sacan dos semanas de toda la que yo llevo que es de 7 de la mañana duermo 3 horas anunciante show gira me quitan todas las responsabilidades me dan responsabilidades solamente grabar unas escenas de una película y es como si volviera la puta versión mía es como si y te sientes raro contigo mismo no no me siento raro me siento volver es como que si volví al que al que era siempre porque no tengo la responsabilidad porque estoy en este país ahorita porque estoy grabando una película y la película a pesar de que te ocupa todo el día grabas una escena o dos escenas por ahí en la tarde de lo más esperado mientras tanto estás jodiendo tienes tiempo si grabas un ratico pero tienes que esperar el día entero si lo hizo Shalin el protagonista de la novela el cine te paga me enseñó eso el cine te paga por esperar y a veces graba o me pagan por esperar que espectacular eso y me reencuentro con me empiezo a reencontrar como en el marco que no era famoso porque lo perdí porque ese marco no tenía toda esa carga que está ahorita no es que me esté quedando de esta carga pero a veces lo extraño a veces hay momentos en el que estoy sentado y no tengo motivos para cargar para cargar la infelicidad que cargo encima y la cargo y es como que si estoy predispuesto a los coñazos al golpe es como que si vivo predispuesto es como que estoy aquí estoy con el celular y se están riendo y yo no me estoy riendo porque algo va a pasar porque algo tengo que afrontar porque por alguien tengo que dar la cara porque algún problema tengo que resolver porque algo tengo que grabar porque algún anunciante se va a quejar porque algo va a pasar y es como te lo digo honestamente este viaje que me estoy tirando ahorita es como que me estoy reencontrando me estoy como formateando y digo si el dinero es necesario hay que tenerlo pero cuánto perdemos o cuánto nos perdemos en contra lo que soñamos pero así es la vida nada es perfecto estoy en el lugar que soñé pero no soy el tipo que soñaba cuando está en el lugar pero tú puedes volver a hacerlo porque lo identificaste si lo identifiqué pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo recuérdate que en las palabras somos magníficos y dando consejos somos geniales nosotros sabemos cuáles son las soluciones a todos nuestros problemas el problema es el miedo afrontar la acción hacerlo tú sabes cuáles son tus defectos Jessica total me voy al cien miles y los pudieses atacar hoy en la noche y ya mañana no repetirlo pero es que no es lo mismo saberlo que accionarlo entonces yo coño me pongo a pensar ese poco de pendejas que me pongo a pensar pero digo mierda me perdí en algún momento me perdí mi mejor amigo que es mi socio un ángel tiene que vivir con una versión mía de dedicar al trabajo pesada sabes que yo no era no teníamos ni un peso nada aquí está yo me crié con él no teníamos nada y no había nada de que nos pudiésemos quejar no nos quejábamos nunca que no teníamos dinero no nos quejábamos nunca que no había nada y ahora que hay todo hay más quejas no sé si me entiendes totalmente no es un tema de inconformidad yo no soy un niño caprichoso yo vengo abajo yo todo me lo gané sino que es un tema que la fama te roba muchas cosas a nivel y ahí creo que tiene que ser ahí es un nivel espiritual pero te ha dado depresión depresión si me da pero no me da ni tiempo deprimirme te hablo que de pinga te lo tengo que decir con todo yo no he podido vivir una depresión que yo diga nos hablamos en una semana yo te conté a ti te lo conté ahí estábamos cenando en los momentos más depresivos míos que pasé por problemas yo mire yo nunca te voy a echar este cuento te voy a contar lo que dijimos pero te voy a hacer una pregunta a la gente yo tengo ocho años montando videos quiero preguntarle a cualquiera que me siga que esté viendo esto díganme en ocho años cuando en una semana yo he dejado montarle un video o cuando yo he durado más de cuatro días y monté un video en ocho años cuántos problemas has tenido tú a cuántos seres has perdido cuántas veces has caído en depresión imagínate todos los episodios que yo he tenido y he tenido que salir a hacer reír a la gente mis episodios depresivos y te lo conté ya y lo cuento aquí nunca lo había contado las etapas más heavy de mi vida de ocho años para acá yo la he vivido en una cama en depresión pensando cualquier cantidad de cosas no sé pensando será que me será que me mato y acabo de esto y tener que ver cómo mi equipo entra al cuarto decirme cómo te sientes ahorita no los quiero ver volver cinco horas después te sientes bien no me siento bien pero no me siento tan mal como hace cinco horas párate ponte una chaqueta ponte una franela negra sigue en chores porque te vamos a agregar la mitad para arriba ponte una gorra y graba el anunciante grabar los anunciantes y mi hermano Nangel tener el instagram montando las historias o grabar mi historia buenos días cómo están y el guardarlas y tenerlas que subir y tu ver mi puta vida normal mientras yo estoy en una cama que me quiero es matar o que estoy pasando uno de los problemas más grandes de mi vida que los he pasado durante este ocho años es que he pasado los problemas más grandes de mi vida yo no los pasé antes ahorita todo tiene consecuencias y cuando tú buscas tus sueños y los empiezas a lograr va a haber mucha gente que no te lo va a perdonar hay mucha gente que te va a pasar facturas que ni siquiera tienes que pagar pero te las van a pasar entonces no me ha dado tiempo me siento mal Jessica pero me siento mal rodando por eso le digo a la gente esto es un ejercicio fabuloso para la gente que está deprimida en casa uno se deprime uno se acuesta y el mundo no se para el mundo sigue y tu depresión te estanca ahí yo le digo a la gente sale a la ventana y ve como el mundo rueda ya les he hablado de esta maravillosa App World Remit para enviar dinero a República Dominicana y otras partes del mundo desde tu celular cualquier día cualquier hora y con un costo de envío sumamente bajo por ejemplo si envías hasta 500 dólares directo a una cuenta bancaria la comisión de envío es apenas un dólar así como lo escuchas un solo dólar con otras el costo puede ser de 5 hasta 25 veces más y si envías más de 500 dólares el envío es totalmente gratis ingresa a mi código promocional Jessica para que obtengas 10 dólares de descuento en tu primer envío ahí te lo dejo en las historias el link sal sal brother a la calle te lo digo yo con toda la confianza del mundo yo salgo a la calle haz tus cosas y en algún punto del día vas a encontrar una distracción que te va a hacer sentir menos mal ya me tocó entenderlo a juro pero pero hace este negocio y mira que increíble como tienes tantas bendiciones y como tú bien dices cosas situaciones circunstancias de la vida que con tantas cosas maravillosas vives esos pequeños momentos de tristeza que solo quien pueda estar en tus zapatos entiende que a lo mejor siente que tienes una carga tan pesada que no te permites y te y te autoflagelas para que los demás estén bien no tengo no tengo opción las personas antes de mis hijas era más difícil después de mis hijas no tengo opción no va a haber no tengo no mientras mis hijas estén bien y tengan salud no 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 va a existir un marco en una cama tres meses no puedo no puedo entonces ya yo ni siquiera funciono por mí que yo funciono por ella al cien no ahora si te digo con toda la seguridad entonces estas cosas hacen brother cuando tú las vas acumulando todo este tipo de mierdas te roban la mejor versión de ti te roban quien fuiste te roban la paz te roban la tranquilidad te roban la vaina eso te digo estoy viviendo una terapia me vine a República Dominicana no es que lo que me rodea de Miami está mal no 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 claro sino que cuando llego allá es que entras en todo el boom se prende el motor y a darle y llego aquí weón y me encuentro piso tierra y me encuentro ese humanismo me encuentro trabajo con la gente de mi infancia me digo yo me perdí en el camino o sea perdí yo perdí ese tipo tan maravilloso que yo amaba y me convertí en una versión de un tipo increíble un tipo superhéroe para la familia un showman un showman pero me perdí weón perdí mi esencia la perdí todos tenemos una esencia maravillosa tenemos una luz una luz no la que la gente ve la que te ilumina a ti personalmente la que te hace brillar a ti entiendes yo perdí esa alegría de llegar a algún lugar y hacer reír a la recepcionista para que tú veas que a lo mejor con Dios mediante esta conversación va a ser terapéutica porque para tú decir eso yo la estoy tomando así para que sepa claro yo entiendo que una de las personas que tiene mayor luz que yo he conocido en los últimos meses de ese trabajo eres tú lo que pasa es que tú no ves tu luz o sea tú mismo no ves tu luz tú estás buscando una luz que a lo mejor te identificaba antes pero los que te vemos de afuera tú eres un ser humano que irradia luz o sea tú llegas y das alegría a personas enfermas que están en cama tú das alegría a personas que están dializándose en una clínica con diabetes tú das alegría a personas que están separadas que se pueden echar un chiste contigo entonces lo que para lo mejor a ti te ha costado sacrificio de tu vida y tu carrera para otros seres humanos tú eres esa luz que en momentos muy duros de su vida le da alegría sí a veces uno no la gente dice perdón que te lo diga te paras en la calle sé que te lo han dicho mucho creen que no es necesario que te lo digan pero es recarga la energía que te digan las cosas que te centren que te digan la capacidad que tienes una vez una personalidad de mi país me dijo y este es el cuento más fuerte que he tenido me conocí y me dio un abrazo y me dijo gracias yo te quería conocer porque mi hermano tenía estaba en etapa terminal de cáncer y ya nosotros sabemos que se iba a morir nosotros entramos a la clínica al hospital en Estados Unidos y contábamos chistes hacíamos de todo nos pusimos de acuerdo todos los hermanos para hacerle sus últimos momentos felices y él nunca nunca sonrió y dos días antes morí muy desesperada saqué un video tuyo y se lo enseñé y le sacaste una sonrisa y te quería las gracias porque fue la última vez que vi que mi hermano se se pudo sonreír y esa vaina para mí fue tan increíble porque yo dije mierda a veces a veces hace falta que te lo digan y no por un tema de ego sino que es verdad tú estás automático te tiene que pasar los artistas estamos automáticos pendientes de la carrera pero no pendientes de nuestra vida pendientes de lo que hace feliz a los demás olvidando que nos hace felices a nosotros y con miedo a caer y con miedo a caer constante es un miedo constante no existe yo no yo no yo vivo mis días yo se me pregunto ¿qué hiciste mal? o sea ¿qué hiciste mal en la vida como para que pienses que la vida te la va a cobrar más adelante que vives con ese miedo de que en algún momento todo se va a venir a la mierda y no te relaja y no te lo disfruta como te repetía si mueres hoy a cuestión de logro fuiste un mártir y a cuestión de felicidad pero también soy un artista nuevo en las redes y tengo ocho años en las redes sociales ocho años que parecen más si parecen más y entonces yo creo que también son etapas del artista ¿sabes que me parece maravilloso? que después de estos tan profundos de la depresión y de todo habíamos hablado de la mamá de la mamá de la mamá si nosotros vamos a cambiar el tema ya vale ya la gente está como estoy como fuerte ya ya vamos a hablar háblame háblame de ese háblame de ese háblame de dos podcasts háblame de cosas me pareció muy interesante las prácticas divídelo en dos por favor esto no me lo puedes hacer así la gente cuando vamos en esto caemos en que estamos tristes Marcos y no nos encontramos no vamos a hablar vamos a hablar de cosas picantes vamos a hablar de cosas pregúntame lo que quieras vamos a hablar de cosas lo que la gente pero fuera de reloj me pareció maravilloso lo que dijiste porque no independientemente que una persona esté en los medios o no se va a identificar contigo porque cada quien lo vive a su manera claro cada quien lo vive a su manera desde el que hace Uber y trabaja todo el día por todo el mundo y no se acuerda ni un ratico de cómo es feliz esto es para todo el mundo recuerda mamá de culo mamá de culo no vamos a hablar habla madre de culo háblame de cosas ok háblame de sex vamos a aprender esto háblame de todo tipo de machete tu machete es de sangre tu machete es OB tu machete ¿cómo es tu machete? con potica pasó uno tu machete es doblado tipo Garfield ¿tú me vas a dar los tipos de machete? claro vale yo sé mira hay unos machetes a ver yo les voy a decir una cosa antes de porque siempre tengo que aclararlo porque la gente hoy en día hay que si acuérdate yo hago contenido para mujeres yo todo lo estudio señores yo soy heterosexual el que quiera pensar que soy gay no me importa este no me importa fíjate que después del beso en la depresión pasamos a los tipos de guapos vamos a pasar a los tipos de guapos yo te tengo un estudio sobre eso aclarando que no soy gay y el día que sea gay si algún día hasta ahorita una vagina me vuelve loco me enferma el día que un guapo a mí me guste yo lo voy a decir en mis redes tranquilamente miren me confundí yo tengo dos hijas pero ahora soy del machete y ahora me gustaría que me preñen a mí pero como no pasa y ustedes me ven que soy medio amanerado sí pero no vine con eso es más si soy gay no lo voy a discutir soy gay soy gay es un gay que le gusta a las mujeres los güey es lo que yo he tratado de estudiar existe hay un güey que se llama el bulímico el bulímico es un güey que tú apenas lo rosas él se vomita ese es el que ustedes las mujeres odian el bulímico porque el bulímico no lo puedes ni sobar él está como con dolorcito de estómago ay me duele papi que rico de una vez está el compotica pasó uno aquí no es compota ¿cómo se le llama lo que le dan los bebés? sí compota compota el compota es un poco grueso ok se ve bien próspero este me suena chiquito gordito sí y ahí viene el problema que cuando él entra a la cavidad vaginal él expande y tú piensas que viene una prosperidad entonces tú haces pero queda ahí él queda como él entra en la cu** viendo para arriba ¿no? como que ¿y qué hay para allá? pues yo no llego ese es el que te produce lo que llaman los peos vaginales muchos estudios hablan de otra cosa yo estoy 100% seguro es el compotica pasó uno ¿por qué? porque cuando tú ese peo que a ustedes les da vergüenza que ustedes están que la mujer divina las mujeres son increíbles las mujeres son perfectas los hombres no vimos ni nacer se tuvieron que haber nacido nada más entre guirra entre conchi 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 soltar como un humo un humo y de ahí se reproducen del humo ustedes están divinos en cuatro aquí divinas y de repente están ah ah y ustedes ya porque ustedes prefieren que ese peo salga del culo no es la vagina les avergüenza y uno es el hombre que es un imbécil porque uno no tiene otra palabra en vez de hacerse loco porque uno es el hombre coño compadre eso a la mujer el peo vaginal le da le da pena coño compadre entonces uno y uno en vez de tú sabes no hay nada nada no hay nada uno la desinfla coño porque uno es así uno no tiene si o no entonces uno no la desinfle porque le da pena y te voy a explicar algo compadre si usted introduce el peo y crea ese aire es porque hay una falta de carne que no está rellenando lo que falta y entonces vienes tú con tu huevo de coca cola llenarla de gases verdad y se producen esos peos hay un peo que es el es como un huevo que está como de lado siempre yo lo llamo el huevo necio el no me toques no me toques no deja 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 ese es un siempre está para un lado es bastante particular yo creo que no siempre como que le da una cadera para un lado que otro peo puede estar por ahí John ah bueno y hay uno hay uno venoso divino largo amplio grueso ese perfecto ese perfecto está bien este pero a veces el la cantidad de bombeo de sangre no es continua y el viene presentando como si me entiende el los primeros minutos el está firme pero después el es como un alcordeón me entiende el es como y entonces el hombre como tú sabes que un hombre mujer presenta el pene el cordeón o el pene el pene el pene con fatiga porque cuando eso está muy bueno cuando el hombre tiene el pene con fatiga empieza como a a alasate mucha brocha y tú empiezas como qué pasa porque o sea tú estás como que pintamos toda la casa es porque el hombre está buscando que la que llegue la sangre ese lo podríamos llamar el pene con fatiga el pene el pene el pene el pene el pene el pene miren señora el pene ideal no es el más grande sépanlo el más grande pasa factura con el tema de sangre el pene ideal es un tamaño promedio que la sangre pueda circular y que él se mantenga erecto constantemente en un cuerpo de un hombre que pueda durar el tiempo lo necesario para que la mujer tenga un órgano o en su deseo varios órganos porque hay mujeres que no se satisfacen con un órgano quieren varios y el hombre tiene que entender que se acaba después de que la mujer se satisface por ejemplo comunicación hay mujeres que con un órgano quieren seguir ¿cierto o no? pero hay mujeres que quieren tener y tener órganos entonces vamos a llegar a un punto medio usted tiene sus tres sus cuatro órganos que usted quiere entonces después usted llega no es que uno llegue antes eso no existe perdón que se los diga yo fui muy precoz toda mi vida yo sé lo que tú viviste a mí me tocó superar eso a mí yo no yo en mi tiempo fui precoz ¿tú eras ebulímico? uy mami horrible usted no le pasó ahora yo solo estaba hablando de mí estaba hablando mira yo no sé yo te voy a decir una cosa y aquí va entre no mira lo que me pasó lo voy a contar yo empecé a salir a empezar estaba sin dinero confundido flaco y entonces yo contaba mucho chiste a las mujeres porque de alguna manera el feo el único argumento que tiene para meter cuando uno es feo y pobre tú nada más puedes contar chiste no hay más nada que te vaya a salvar porque eso gusta y entonces la mujer ¿qué pasa? entra como en una especie de emboe y no es que te la va a dar pero en algún momento por allá de tanto que se echó a reír de ti borracha como que ella como que tú le echas un chiste aquí chiste aquí chiste chiste y el feo el feo es paciente el feo puede esperar dos años o tres para meter un feo veinte años para meter uno echa chiste y uno es paciente el feo es un ninja estás ahí tú echas chiste en enero chiste en febrero chiste en marzo noviembre te lo me di no te diste cuenta pero te embobé entonces en esos tiempos para mí era muy difícil porque yo no solamente es que lo me diaba sino es que lo me diaba y me iba yo no sé por qué yo nunca hasta cierta edad podía además que no tenía oportunidades yo creo que ahí venía erradicado el problema y como tenía oportunidades era como que cuando se me daba y yo sentía como que se estaba cuando tú lo me no es metido ahorita porque ahorita ya sino en esos tiempos de escasez como que te derretía un pote de mantequilla había una cosa magnífica tú te iba o empezabas con el sonido que más odia a las mujeres espérate 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 dos coñazos espérate 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 y así uno por hora y media y tanto me traumé y esto nunca lo he contado tanto me traumé de esa época a esta que en concentrarme a no un día no fue rápido un día fue menos rápido un día fue mediano un día fue un rato y el problema se invirtió de pasar de irme de una vez a concentrarme para tener que irme pero eso es fuerte es fuerte es fuerte porque por lo menos cuando yo estoy teniendo relaciones estoy con mi señora y estamos ahí dándole yo no sé en qué momento pasó esto pero puede durar lo que mi señora quiera durar y le pregunto a mi señora está bien la besaste bien rico y cuando veo que la pasó bien tengo que tener un proceso de concentrarme para llegar porque si no fácilmente puedo hacer amor y no y no llega la tabla se invirtió ahora mucha gente me dice busca ayuda ¿para qué? para este me voló precoz de nuevo estás loca déjame ahí déjame ahí pero sientes placer total total pero me desconecté completo me desconecté me desconecté yo me acuerdo que yo estamos aquí sin tabú a mí me encanta me encanta este programa yo me acuerdo la nave sin tabú yo me acuerdo que cuando yo lo en esa época la transición yo me y ya en esa época estaba luchando contra este flagelo había épocas que era que lo de una vez y me iba pero cuando ya lograba como varios impactos a la cavidad este marico yo me ponía esto lo saben todos los hombres yo ponía yo no disfrutaba yo me acuerdo que yo cerraba los ojos y me iba me desconectaba o sea trataba de desconectarme para o apretaba yo no sé por qué apretando el c*** como que me estoy siendo honesto estoy siendo honesto técnicas vainas que uno se inventaba desesperado ahí para no irse me apretaba el c*** o una vaina que funciona poní una rodilla incómoda esta no pela ponte una rodilla que te esté raspando y parece que el cuerpo se concentrará en el ardor de la rodilla y liberas un poco de presión aquí entonces yo me acuerdo porque es verdad Jessica ustedes se ríen y se están riendo en casa mujeres ustedes no nos valoran ustedes no se han visto en cuatro porque ustedes están en cuatro divinas ¿verdad? bellas uno tiene que ver eso uno tiene que darle y uno está dando ¿verdad? tratando de complacer a su señora y uno ella está disfrutando y uno no se quiere ir pero ustedes se ven increíble increíble es como una bendición y uno tiene que despegar el alma y llegar imagina estas familiares que se murieron yo una vez me abracé con mi abuela como 25 minutos y me lo llevé como si nos habíamos metido a Ayahuasca yo hablé con mi abuela hablé hablé ahí y ustedes uno está tratando de liberar porque el sonidito el sonidito los hombres lo saben los hombres lo saben todo está bien hasta y entonces ustedes dicen dame más no hay más no hay más no hay más dale bendiciones a Dios por lo que te acaba por el poquito que hubo porque a uno le cuesta mucho pero sí Jessica entonces bueno esa transición pase a esta y estoy defendiendo aquí a mis hermanos que están viendo el programa que se identificaron no yo me imagino que todos los hombres en algún momento de alguna de las historias del bulímico del compotica del doblado que es lo más raro Marco que tú has hecho porque tú eres como un personaje muy particular que tú has hecho frente al espejo solo así que te llegaste acostado cuquita cuquita no has hecho cuquita como se llama la cuquita cuca como se llama la bajita pero la conocen como cuca también si cuca no han hecho cuquita si lo han hecho gafo déjame que déjame que agarra aquí y yo que se queda el micrófono si lo han hecho se van a acordar de mí cuando uno agarra el huevo y uno con las boli se las tira para atrás y las agarras aquí y te queda la y uno viendo la te queda como una raya no han hecho así que no han hecho popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop todo el mundo ha hecho popo que la popo al revés se debe horrible yo no me imagino hablar haciendo popo en el espejo uno se para uno se para en el espejo se tira el pe** con bolas para atrás y cierra y queda una rayita pero no porque uno le existe ni nada una vaina de curiosidad y uno queda con los pies como metidos para adentro y uno se ve su rayita y a veces con este dedo se le estira lo del dedo no lo del dedo no tú hiciste popo no así que no hiciste popo claro gordo yo tenía una popo y ahí es donde el hombre descubre como sería si tiene b***** yo la tengo cachetoncita divina tú no hiciste popolita roger no no estás loco esta noche llegan haciendo popo tú sabes que eso hay que hacerlo yo quiero ver la p***** tú sabes que yo lo voy a decir te lo juro por Dios hazme p***** pobrecito el marido te van a pedir p***** que va a pedir tarea pa' hoy ve acá la mujer tuya cuando se acuesta contigo no te dice dame ese c***** va a pegarse por detrás como de para no ¿qué vas a hacer con él? yo a veces la veo y yo digo me provoca me da rabia me da rabia porque yo a veces he dicho sabes que marico para que aprenda para que aprenda por morbosa me provoca que cuando me meto un dedo es un movimiento por cochina pero no yo no te decía meter el dedo yo te digo ok tu pareja te abraza por detrás ¿tu pareja te abraza? si ella me abraza ¿tú te pones en forma cucharita? tú sabes que yo siento que ella es el hombre de esta relación porque por ejemplo ella cambia un bombillo y no cambia un bombillo ella repara las vainas marico y pega cosas y ella puede partir esta baldosa y pegarle yo la veo y yo que rico mi macho sabes es como lo que soñé en mi etapa lesbiana y ella tiene antebrazos y Julesver tiene el brazo marcado y hace pés y monta cinco discos y va pa' abajo y va pa' arriba y me abraza yo además yo doy ella sabe que yo no la abrazo pero a mí me gusta voltear más al lado de ella entonces yo me volteo y ella me abraza y aquí como con voz gruesita me dice descansa mi amor y yo me siento protegido y dormimos toda la noche ella abrazándome como si yo soy la Jeva culita y me pega me pega el bollo me pega la c*** como si tiene no sé yo sí de la relación el hombre es mi mujer no yo yo no ella es mi mejor amiga me encanta no ella es hombre hombre él es el hombre de la relación al cien nada todo hay que ser un cintagüe a ella Marco qué pena que ay Dios yo desearé que estudiar un millón de horas más pero te invito a una segunda oportunidad que me brindes a mí en Cintagüe Jessica Pereira porque hay demasiados temas espectaculares pero tú eres tan duro que no me diste el chance de tocar todo de las respuestas tan cool que tienes gracias de verdad que yo me lo he gozado de principio a fin me iba bien me escupí se me cayó el trago el micrófono murió regresó es como una odisea pero el resultado es demasiado demasiado increíble tú no has hecho un show de los huevos de los huevos que he puesto no de los huevos que estamos hablando los huevos sí yo de los tipos de yo he hablado de los tipos de tarima si hablo eso es una rutina a veces sí a veces no porque yo como que es vulgar como lo ves y tú estamos en cinta uno hay problema pero decís qué público es que tú como que les lanza su cosita hablemos de los y empiezas a rodar y le pregunto yo le pregunto mucho a las tipas háblame de los háblame de qué se ha encontrado hay uno que no sé qué guay se me viene la idea a la cabeza y yo vamos a vamos a hablar sobre ese dependiendo del público ahorita estoy haciendo mucho show preguntándole ahorita estoy haciendo mucho show es hablando con el público yo llevo todo mi show escrito pero este show nuevo que trae ese mal poder de un chisme yo le pongo el micrófono al público y es tan maravilloso ese es el de Jaragua ese es el del Jaragua que nos presentamos el 30 de junio 30 de junio en el hotel de Jaragua ¿dónde podemos conseguir las boletas? marco en web.com marco en web en web.com usted como quiera lo va a encontrar aquí usted va a ir al Instagram de Marco usted va a ir al Instagram mío porque vamos a estar ahí regalando boletas porque yo para chapear mi amor estoy mandada a hacer eso es una cosa que sale en mi sangre y regálame una boletita yo te voy a ¿qué quieres que regalemos por aquí? no regalemos regalemos lo que tú quieres Jessica yo te dije a ti lo que te dé la gana ok pues vamos a regalar un par de boletas para ese show lo que yo le digo aquí lo que le dé la maldita gana el Rolex y tiene el manager tuyo me encanta no, no, no eso no va a pasar o sea yo te dije a nivel de vibra de apoyo de redes no a nivel monetario toma yo te puedo contestar públicamente te lo publico habla de esto vamos a hacer cinta uno préstame mil en visto hablemos de monetización como me enseñaste tú pero señores si estén pendientes de las redes sociales vamos a regalar unas boletitas gracias al show de Marcos Marcos en web usted puede conseguir su boleta VIP mejor pague sea perra sea perra y vaya de escorcha mi amor y siéntese alante para que se goce el show como es y si no nosotros también te complacemos y en Jessica en punto vas a también a conseguir la oportunidad de ver a Marco en vivo en un show maravilloso y si estás en Miami estás haciendo una gran odisea que es llenar el arena dale primero de diciembre familia primer latino en presentarme en la arena de Miami y no lo logro solo no hay ningún comediante que sea atrevido porque literalmente los comediantes latinos no estamos para la arena de Miami pero yo quiero cambiar las cosas las quiero cambiar por mí lo lleno lo llene pero lo quiero cambiar por el mercado latino porque siento que hay que desbloquear ese prejuicio que tenemos los latinos en la cabeza todavía que no somos merecedores de que hay mercados que sí lo lograron pero porque son ese mercado y nosotros no por eso a mí me gusta tanto Bad Bunny no por su música yo no la escucho a mí me encanta la música de Bad Bunny sino por sus logros y por su desbloqueo mental sí tomó el mundo en español y sí lo creo de los comediantes no hemos sido el mercado mejor pagado no hemos sido el mercado mejor tratado a mí me duele ver cómo han tratado a los comediantes de nombre en cuanto a negociaciones en cuanto a quieras a un comediante de toda la vida del mercado latino que te llene el mismo lugar que te llene un cantante pero a ese no le quieres pagar los pasajes del equipo no le quieres poner una pantalla porque sientes que el comediante se tiene que montar con un micrófono y cobrarte tres pesos y no es así he peleado por eso he peleado y seguiré peleando porque crecí admirando todos los comediantes de mi país no solo de mi país de este país Raymond Miguel Aquiles gente maravillosa que yo digo porque Raymond y Miguel no estaban en una arena llenarían 14 arenas claro que sí claro que sí yo no soy el merecedor de la arena te lo digo con toda con todo el cariño del mundo te lo digo no te lo digo por humildad te lo digo con cariño no soy el merecedor de la arena pero soy el que se atrevió merecedor de una arena Raymond y Miguel siete arenas Miami pero yo me atreví el año que viene este la gente normalice o sea lo que quiero es que la gente vaya a la arena vea un espectáculo y diga jue puta que brutal ver comedia aquí y que esa onda empiece a crecer y que después Marco hum sea normal sea la punta de la lanza sí pero es que ni siquiera sea la punta de la lanza por ego sino sea la punta de la lanza porque el mercado latino se lo merece porque no puede ser que los americanos hagan tres american girl arena uno solo en comedia y el latino no cuando en la florida por ponerte un ejemplo casi que hay más latinos que no sé si me entiendes lo que te quiero decir totalmente no es por números no estamos fallando por números estamos fallando por fe estamos fallando por creencia como te lo dije como te lo dije temprano aunque tú te consideres que no te lo mereces para mí eres merecedor de eso y más y por supuesto que Raymond y Miguel también Chedi que es maravillosa Achilles Correa entre un grupo de comediantes exitosos mi Chedi mi Chedi Chedi no me vayas a matar no me vayas a matar no me vayas a matar o sea que yo te amo mi Chedi entre un grupo de comediantes duro que tiene la República Dominicana que lideran la comedia y que de verdad tienen el talento exorbitante que sale por los poros pero para mí si eres merecedor porque no es que tenga la valentía porque tu talento habla por ti gracias porque tú puedes tener valentía pero si no tienes talento te guayas así que con Dios mediante ahí también de la manera en que podamos te vamos a estar ayudando porque aunque yo no pueda viajar todavía te mandaré a Eduard pero lo regresaré el mismo día en el grupo privado Eduard primero de diciembre bebé vas a estar conmigo en Camerino Eduard no sí vas a estar conmigo pero tiene que estar Juve ahí que me lo vigile esta Juve tu le mandas un mensaje Julbert se conecta automáticamente contigo ustedes son como un avatar pasan la vaina aquí se conectan por detrás y entran como en trance y se mandan información sin necesidad de escribirse al whatsapp yo tendría a Eduard ahí Eduard estarás conmigo ahí primero de diciembre en la arena de Miami ticket en marco en web.com y el 30 en el hotel Jaragua igual en marco en web.com y como quiera usted lo va a seguir viendo en las redes sociales Marco te quiero con todo mi corazón te auguro más bendiciones gracias por darme el chance de compartir este día contigo fue un día de secuestro la pasamos muy bien ahí sí gracias a ti por la oportunidad aunque tú tu humildad y tu vaina que tú siempre eres así no te lo vas a dejar ver la oportunidad es para mí porque eres tú la que me está abriendo la puerta un mercado que me tiene que seguir conociendo y tiene que enamorarse un poco más en mi locura eres tú la que me está brindando la oportunidad porque tú no lo vas a decir hicimos un pacto yo no tengo yo no tengo ese peo yo no entonces no hicimos un pacto está lloviendo ¿te acuerdas cuál fue el pacto del restaurante? que cambiáramos de cuerpo sonó un trueno y dije nada cambiamos de cuerpo marco mañana me voy a hacer si me mando a Eduardo y mira y yo viéndome y estoy haciendo los queremos los queremos bendiciones familia deje like suscríbase y active la campana de notificaciones marco en web el mejor show que usted no se puede perder bye